En el momento de aprender a vivir sin agua, vamos justamente a la región de las presas que abastecen de agua al Kutzamala. Nada más para reiterar cómo están en sus niveles más bajos y por eso, en cada vez más colonias del Valle de México, no hay ni gota de agua. Con una piedra como lavadero, de rodillas y aprovechando la poca agua que aún le queda al río Chico, es como ellas deben lavar su ropa. Porque estamos lavándose aquí porque no tenemos agua y por eso lavamos aquí. Pues este río va para la presa, pero aquí el tiempo era un río más grande y ahorita cada día más se está haciendo pequeño. Pues no tenemos agua, pues se nos hace más fácil venir al río y lavar y ya carriamos la ropa con la carretilla. Es la comunidad San Felipe de la Rosa, municipio de Villa Victoria, en el Estado de México. Ahí se encuentra la presa Villa Victoria, una de las tres principales que abastecen al sistema Kutzamala y que actualmente apenas ronda alrededor del 30% de su capacidad. Los habitantes están aprendiendo a vivir sin agua y usar el río para lo más básico. Pues la verdad aquí se los bañamos y ya vamos limpios a la casa, hasta nosotros, ¿sabes? Hace años, este río que desemboca en la presa Villa Victoria lucía caudaloso. Hoy, la historia es distinta. Sí estaba más lleno, de hecho, de ese lado se cruzaba con lancha para pasar, pero ahorita ya el agua ya bajó. Donde se ven los arbolitos de acá, ahí había agua. De hecho, nosotros íbamos a ir a lavar antes en la presa, pero el agua ya se secó. Es enero y todavía no es tiempo de seca y ya el agua está bajando muy poco. Al llegar a esta presa, las imágenes que nos regala son desoladoras. Un suelo árido, una explanada seca, donde hoy solo hay tierra, cuando antes estaba cubierta de agua. Y la esperanza de que la lluvia pueda llenarla, cada vez se ve más lejana. Un agua dice que este año va a haber una reducción del 27% de precipitación pluvial en relación al año 23. O sea, va a haber menos lluvias. La problemática de los habitantes de Villa Victoria es similar a la de miles de afectados que en el Valle de México padecen los estragos de la crisis del Kutzamala. Aquí, los pozos también se han secado. Y ahora, si quieren agua para beber, deben pagar. Si compramos pipa, nos ha cobrando 450. Y si compramos pipa, nos dura cada ocho días. Ellas terminan de lavar. Es hora de regresar a casa. Y para eso, deben empujar por varios kilómetros las pesadas carretillas llenas de ropa mojada, recordando cómo los cuerpos de agua que rodeaban su hogar han desaparecido. Imágenes Miguel Bernal y Luis Alberto Gres, Lucero Rodríguez. Fuerza Informativa Azteca.